Mi nombre es Eobanis Oliva, miembro de la unidad de la filial de música en Granma. A todos los cubanos, un llamado a cuidar nuestra revolución, a cuidar las tantas oportunidades que nos ha dado a nosotros los hijos de Cuba para poder crecer. Todo por la patria, resistir y vencer. Todo por la patria, resistir y vencer. Todo por la patria, resistir y vencer.